Yo estaba trabajando en el galpón. Estaban para hacer tareas de limpieza y esa bomba, aparte de tirar maquinaria, sirve para ponerle una maquinaria que es para inflar las cubieras. Un enganche que tiene el tractor. Claro, es una parte con el granaje ahí, que lo agarró el nene, donde se nace, que ya te dije. Está trabajando la policía y también la fiscal Monteiro. Entró la fiscalía de Freyvento con la titulada, la fiscal Ana Monteiro. Le hicimos relevamiento por parte de nuestra policía científica. Y bueno, ya la forense va a continuar el otro trabajo y después la entrega del cuerpo al familiar. Un médico de San Javier constató el fallecimiento y se espera por el reconocimiento del médico forense.